¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están estudiantes de la promoción? Un gusto con ustedes poder compartir el tema de la unidad número 2, la música en Bolivia desde la república hasta el siglo XX. Como introducción podemos decir que en esta época la música cumplía su servicio bibliográfico, entre bandas de música que sonaban a marchas, como el Regimiento Loa con su marcha El Avaroa, con sus boleros despertaban al guerrero que duerme en el fondo de cada boliviano, además de eso interpretaban sus aberturas de óperas europeas y la música cruderia compuesta por los músicos militares para deleite de la trota. Podemos hacernos una idea de los músicos de aquella gente. En todo caso, es justo reconocer que la labor de educación musical que cumplieron las bandas militares fue tan singular como notable, puesto que saliendo de los cuarteles no había acontecimiento social o religioso de solemnidad relevante que no incluyera a las bandas militares en el ato del templo o en las plazas municipales, ni que decir del uso de las bandas en las piezas tradicionales o patronales de ciudades y provincias. Podemos ver una imagen de la época republicana. Vamos a estudiar un poco y vamos a conocer a los músicos de aquella época. Entre ellos, primero vamos a empezar con los músicos originales. Lo tenemos al señor Juan Hualpa Inachi, al señor Vicente Paz Estanti, al señor José Manuel Loza y al señor Manuel Uribe. Estos compositores, junto a otros artistas y filósofos, tuvieron participación decidida dentro de la situación social y política imperante en aquella época. Junto a ellos, también se suman el señor Pedro Jiménez Tirado, creador de varias obras en estilo popular y responsable del primer himno nacional boliviano. Mariano Pablo Rosquellas, fundador de la Sociedad Filarmónica de Sucre. Su hijo Luis Pablo Rosquellas, de quien tenemos una reproducción musical en piano. José María Bertis, organizó la primera orquesta en la ciudad de La Paz. El señor Leopoldo Benedetto Vincenti, Frank, director de las bandas de la República y autor de la música del actual himno nacional de Bolivia. Junto a él, lo ponemos también al señor José Ignacio de San Ginés, autor de la letra del himno nacional de Bolivia. El señor Leopoldo Vincenti, Vicente Pasos Canqui y el señor Juan Hualpa Rimachi. Conozcamos también otros compositores que trabajaron en el señor José María Velasco Maidana, Jaime Mendoza, ambos ejercieron una significativa influencia en el desarrollo de las actividades musicales en Bolivia. Características de la música en la época republicana. Comienzan a ser constantes las manifestaciones de la vida musical culta. Se interpreta obras como surf, ópera italiana, se escucha por primera vez a los solistas y empiezan a surgir pequeñas agrupaciones instrumentales, cantantes, coma, etc. Surgen los músicos republicanos, bolivianos como Adolfo Boliviano, Modestas Ángeles, Eloís Salomón, Norberto Luna. ¿Dónde pueden mover? Al señor Adolfo Boliviano, al señor Eloís Salomón. La música durante la primera mitad del siglo XX. Este periodo, Bolivia estuvo marcada por la búsqueda de identidad y de un lenguaje que lo representa. Hay que reconocer que en esta época había culturas, tanto collas, aymaras, guaraníes, sumado a ellos los europeos. Entonces Bolivia tenía que adquirir una identidad, además adoptar un lenguaje oficial. La música en Bolivia está marcada por la presencia de grupos étnicos. Las obras musicales mezclan los modos tradicionales de composición con las melodías del patrimonio folclórico. Aquí empiezan ya a surgir grupos folclóricos que expresan el modo de ser, de pensar, de actuar, de querer de los pueblos en Bolivia. A continuación te dejo una imagen con todos los compositores más sobresalientes de aquella época. Lo puedes estudiar con calma, también lo tienes en tu libro y puedes repasar las veces que sea necesario. Muy bien. Al final de esta unidad vamos a hacer un pequeño trabajito. En tu cuaderno vas a realizar un mapa conceptual y para que sepas cómo hacerlo te dejo una imagen, un ejemplo de cómo tendría que ser tu mapa conceptual. Por favor, tienes que hacerlo en tu cuaderno y al regreso de nuestras actividades escolares vamos a revisarlo. Espero que este video te haya ayudado y te sirva las veces que sea necesario. Muchas gracias. 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 Gracias.